El Perú La voz de la inspiración, la voz del amor Vamos Narciso, Choquecondo y esposa Y todos ahora Mira que todos abrazos a la voz, como dicen Ayer por la tarde yo te vi charlando Con unos amigos llenos de mi Ayer por la tarde yo te vi charlando Con unos amigos que fue de mí El otro te preguntaba El otro ya se reía En tu pasado de amor El otro te preguntaba El otro ya se reía En esa charla de amor Solo yo pensaba que eras mujer buena En nuestras promesas de eternidad Solo yo pensaba que eras mujer buena En nuestras promesas de eternidad Tal vez mañana más tarde Me preguntarán por mi nombre Carlos Y diles no lo conocí Tal vez mañana más tarde Me preguntarán por mi nombre Carlos Y diles no lo conocí ¿Y dónde está Dionisio Lupaca? Mi esposa Erika Sosa ¿Dónde está Graciela Sosa? Dolores Sosa Con mucho cariño ¿Dónde está Juanita Oblitas? Muchas gracias Orguien Merma Solo yo pensaba que eras mujer buena En nuestras promesas de eternidad Solo yo pensaba que eras mujer buena En nuestras promesas de eternidad Tal vez mañana más tarde Me preguntarán por mi nombre Carlos Y diles no lo conocí Dilo, 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 dilo Tal vez mañana más tarde Me preguntarán por mi nombre Carlos Y diles no lo conocí Ahora sí Dime ¿Qué dirá tu corazón Cuando yo te canto así? Seguro me estás pensando Quererme y no olvidar ¿Qué dirá tu corazón? Cuando yo te canto así Seguro me estás pensando Quererme y no olvidar Ay, 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 ay Ahí está La gente linda del sur de Ruano Sanda Lucea, Cabandía, Zuliana Sin a los vientos Como Cosa Los amigos De Maruzami De Maruzami Conmigo, contigo, contigo, contigo Contigo, contigo, contigo ¿Y dónde están las mujeres más alegres? Mujeres arriba Paranales arriba Paranales arriba Cheleros arriba El sur Arriba el abrazito Chelita, chelita ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están las cheleras? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están las cheleras? Vamos Norma Mendoza Y el señor Henry Es un chulo total Para todo el Perú En la blanca y hermosa ciudad elegida Levantan las cajas arriba Arriba Levantan las cajas arriba Arriba Levantan las cajas arriba Arriba La cervecita Antonio Castro Víctor Cabana Alfredo Medina Siempre Henry Y el respaldo de Coquito y Osimar ¡Vamos José! ¡Juntos siempre! ¡Somos! ¡Los Imparables! ¡De Perú! ¡Somos! ¡Los Imparables! ¡Somos! ¡Los Imparables! ¡Los Imparables! ¡Los Imparables! Gracias.